El famoso actor Sagatay Ulusoy, quien protagonizó la serie Terzi de la producción de Netflix, logró llamar toda la atención en poco tiempo con su nueva serie. El guapo actor, que apareció frente a sus fanáticos con el personaje de Peyami Dokumak, llegó a la cima. El exitoso elenco de la serie de Netflix The Ogn Pictures Terzi, dirigida por Zenkark, incluye nombres muy exitosos como Sagatay Ulusoy, Saliba Dempsey, Holgun Simsek, Hezesukhan y Sifanurgul. La serie, que llama la atención con su guión, se estrenó en Netflix el 2 de mayo. Sagatay Ulusoy, el papel principal de The Taylor, que dividió a la audiencia en dos, contó la escena en la que tuvo más dificultades para interpretar, al lente de la revista El. La nueva serie de Netflix Taylor, protagonizada por Sagatay Ulusoy, Holgun Simsek y Saliba Dempsey, fue lanzada a la audiencia el 2 de mayo. Sagatay Ulusoy, quien apareció frente a sus fanáticos después de mucho tiempo con su nuevo proyecto, la serie Terzi, se habló mucho de su personaje, así como de su actuación en la serie. El personaje de Peyami Dokumak se instaló rápidamente en la agenda de las redes sociales. El rostro popular de las pantallas, Sagatay Ulusoy, tomó la lección de Ney para la serie y sopló el Ney en la serie, lo que encantó a la audiencia. Los fanáticos de Sagatay Ulusoy, a quienes les gustó mucho su nuevo papel, llevaron tanto a la serie como al famoso actor a lo más alto de la agenda de las redes sociales en poco tiempo. Aquí tenéis la serie Sastre protagonizada por Sagatay Ulusoy y todos los detalles curiosos. E-Yon fue escrito por Rana Mamatloglu y Bekir Baran STK, dirigido por Zenkark. Desenterrará los secretos enterrados en el pasado, Sastre, una historia que recuestiona conceptos como el amor, la familia y la amistad, ha dividido a la audiencia en dos desde el día de su publicación. La famosa actriz, que dio vida al personaje de Peyami, quien dejó sus vivencias en el pasado, dijo, la escena en la que más me costó interpretar a Peyami fue la escena en la que abraza a su padre, a quien no había visto desde hace años. La intensidad y complejidad de la emoción en esa escena fue alta. Entenderás lo que quiero decir cuando la veas. Describió su papel con estas palabras, puedo decir que es un hombre que huye de su pasado. Creó una vida nueva y tal vez solitaria, lejos de su pasado. Como todos los demás, tiene defectos y traumas, alguien con quien todos podemos relacionarnos de diferentes maneras. Sagatay Ulusoy, quien interpreta el papel principal en la nueva producción nacional de Netflix. La serie Taylor, da vida al personaje de Peyami Dokumak en la serie. Kagatay Ulusoy, quien estaba muy bien preparado para este papel, y se vio que merecía completamente su papel en el primer episodio de la serie, recibió comentarios encomiables. Los fanáticos del guapo actor, quien regresó a la pantalla después de mucho tiempo, quedaron casi encantados con la exitosa actuación del famoso nombre. En las redes sociales se habló del éxito tanto de la serie como de los actores de la serie. El tema de la serie Tertzi. La serie trata sobre la vida de Peyami, quien obtuvo su talento de su abuelo. Teniendo que cuidar de su padre, a quien mantuvo en secreto después de la muerte de su abuelo, Peyami coloca su mayor secreto en el centro mismo de su vida en Estambul. El padre de Peyami es mentalmente inestable. Esbet, otro nombre lleno de secretos, quiere escapar de las relaciones en las que fue abusada, y entra en la vida de Peyami y Mostafa con sus grandes secretos. Zenkark se sienta en la silla del director de la serie Taylor, cuyo guión fue escrito por Bekir Baran STK y Rana Mamatoglu. Se emitieron siete episodios en la primera temporada de la serie. La serie Tertzi, que se espera que dure varias temporadas, recibió la máxima calificación de la audiencia. ¿Qué le pareció la actuación de Sagata y Ulusoy en la historia donde Peyami, y su mejor amigo Dimitri pusieron a prueba la amistad de larga data con el amor? No olvides suscribirte y darle me gusta a mi canal para más.